Dímelo, dímelo mi gente, yo soy Duro Trepo, ustedes saben ya, la mamá de los versos, a.k.a. la mamá de los números, nos confirma que Cataleya ya viene para acá, para New York, para los United Baby, Anuel, así se hace, bien hecho, firmó esos papeles, dame a play, mi trepo. Siempre está un clave, pero ya firmaron lo que tengo, sí, ya yo lo tengo, yo lo tengo, todo a ti, vaya, un aplauso para ese, qué bueno, qué bueno que ya por fin firmó. Todo por Cataleya, todo por los hijos, mi gente, que Dios bendiga a mi hijo, que Dios bendiga a tus hijos, sé buen padre, sé buena madre, no todo es lo material, lo más importante es estar ahí para tus hijos. Bien ahí, bien ahí Anuel, ya es mentira. Bien ahí, pronto ya viene Cataleya para los United, dale me gusta, compártelo.